Ahora para tocar la canción con los acordes, las pisadas, nomás tienes que saber cuatro, cuatro pisadas nomás, y se repiten en toda la canción, nomás son esas cuatro. Y son la, en este orden también, la, va sostenido menor, y luego re, y luego mi, o mi séptimo, cual sea, mi o mi séptimo, nomás esos cuatro. Ahora, para los principiantes, las, ya las enseñé en el otro video, la, en el primer video del re quinto, ya deben de saber fa sostenido menor, que es una de cejía, y re es así, re es así, la, pum, con el dedo índice, segundo traste, el dedo de en medio, el dedo de en medio en la primera cuerda, el dedo índice en la tercera cuerda, en el segundo traste, y en el dedo anular, en la segunda cuerda, en el tercer traste. Y luego mi, mi es el dedo índice en la tercera cuerda, primer traste, y el dedo de en medio en la quinta cuerda, segundo traste, el dedo anular, en la cuarta, segundo traste. Y mi séptimo, si prefieren tocar mi séptimo en vez de mi, nomás se quita el dedo anular, y ahí es, ese es mi séptimo. Entonces el orden es nomás, la, fa sostenido menor, re, mi, y el rasgueo puede ser como sea, este, el re quinto les enseñé como Joan Sebastian lo toca en vivo, ok. Y así lo he mirado tocarlo, este, y bueno, se puede tocar los acordes en diferentes maneras. Ese rasgueo es igual para esos cuatro, este, pisadas, es, así, en cada, cada pisada es, así. Entonces es pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, mira. Pa' bajo, 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 y luego así. Es pa' bajo, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo. Ese rasgueo se puede cortar por la mitad, la primera mitad es, y la segunda mitad es, mira. Pa' bajo, pa' bajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. La primera mitad, mitad, y luego, y luego se cambia al fa sostenido menor. Re, mi séptimo, o mi. Este, pero se puede tocar en diferentes maneras, nomás que se oiga bien, ¿eh, da?, con el ritmo de la canción. Y este, ahí está. Este, en el requinto, este, para dar un poco de variedad, en vez de así, le pueden tocar a sira. Esa parte, nomás. Luego, la. O, en la primera vez, en la, así lo toca normal. La. Y esta vez, en pa sostenido menor, lo pueden tocar así. Para dar un poco de variedad, ¿verdad? Este, y eso se puede tocar, es casi igual, pero, este, la, 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 quitas el dedo anular, y le vas a hacer así. Vas a tocar la segunda cuerda sola, y luego pon el dedo anular encima de esa cuerda, así. Mira. Pero rápido. Y luego, otra vez. Pero cuando le ponen, cuando lo ponen encima, lo sueltan de nuevo, ¿ok? Mira. Mira. Así. Y la otra vez. Y luego lo sueltan. Y luego aquí como normal. En la tercera cuerda, y luego la. 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 Y es todo, amigos. Y luego. Gracias.